Estamos cumpliendo. Cuando decimos que trabajamos de la mano de la gente, es porque es así. El alcalde Diego Fernando González Marín sigue cumpliendo su palabra de trabajar por el bienestar de los aguadeños. En el 2022, la reposición de redes de acueducto, alcantarillado y pavimento en la vía del sector de Los Cedros será una realidad. Estamos muy contentos por la pavimentación de esta calle y darle gracias a la alcaldía, porque verdaderamente era algo que estábamos necesitando todos, porque verdaderamente la calle estaba muy mala y todo el mundo la necesitamos y está quedando muy buena. Como habitante de Los Cedros, le damos los sinceros agradecimientos al señor alcalde Diego Fernando González Marín por el beneficio de la pavimentación de la cuadra. Muchas gracias al alcalde por esta obra que nos está haciendo. Muchas gracias. Estas son obras que las familias aguadeñas aclaman y necesitan y nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor. Con una inversión de 348 millones de pesos, estamos dándole un aspecto más positivo a nuestro Aguadas del alma. Seguimos trabajando por las vías, seguimos trabajando por el Aguadas que queremos. Por el Aguadas que queremos.